Aprende a hacer estas deliciosas palomitas de caramelo, mucho mejores que las del cine y con muy pocos ingredientes. Así que vamos con la receta. En una olla cogemos aceite y echamos un chorrito. Y lo ponemos a fuego medio alto. Ahora cogemos dos o tres granos y los echamos a ver si el aceite está suficientemente caliente. Y esperamos hasta que las semillas exploten. Lo de las tres semillas lo hacemos para ver si el aceite está suficientemente caliente y ni las palomitas no estarán tanto al hacerse. Y ahora que el aceite ya esté caliente echamos las palomitas restantes. Y cerramos. Ya veis como se escucha. Hay que estar moviendo para evitar que se tienen. Salvo cuando están listas cuando paran de sonar. ¡Vamos! ¡Vamos! Y lo vamos a vertir sobre una bandeja. Mientras tanto haremos el caramelo. Ahora vamos a pasar a hacer nuestro caramelo. En una olla vamos a agregar aproximadamente medio vasito de azúcar. Y lo distribuimos bien en la olla. Es importante que al hacer el caramelo no movamos el azúcar ya que se puede cristalizar y no se formaría nuestro caramelo. Entonces lo vamos a poner en la olla y añadiremos unas dos gotas de agua. Vamos a ser pacientes y no hay que mover el azúcar. Dejamos que se caramelice a fuego medio alto. Esta receta es muy fácil y se puede hacer con tu familia. Sin embargo el caramelo es un poco peligroso ya que se calienta mucho. Entonces esta parte tiene que hacerla a un adulto. Hay que esperar a que el caramelo tome un poco de color. Como puedes ver se está empezando a caramelizar en el centro y en las orillas. Pero es importante que no toquemos el azúcar hasta que haya caramelizado. Podemos añadir un poquito de sal para darle un sabor más rico al caramelo. Esto es opcional pero le da un toque especial. Y se los recomendamos mucho. Hay que tener paciencia ya que con el caramelo en un momento pasa de estar así a estar quemado. Así que hay que estar vigilantes y esperar a que esté en el momento correcto para añadir la mantequilla. Ya que ha empezado a coger este color vamos a añadir la mantequilla y mezclamos bien. Una vez que la mantequilla se haya derretido vamos a apagar el fuego. Y añadiremos una cucharadita de bicarbonato de sodio. Esto va a activar el caramelo y como pueden ver va a empezar a subir. Hay que mezclarlo bien y rápido. Ahora vamos a añadir inmediatamente nuestras palomitas y mezclamos muy bien. Hay que cubrir todas nuestras palomitas del caramelo. El caramelo está muy caliente pero se enfría rápido así que hay que trabajar con velocidad. Si se empiezan a formar pegotones hay que intentar separarlos con la espátula antes de que se enfríe. Como puedes ver nuestras palomitas ya están empezando a enfriarse y el caramelo a endurecerse. Ahora vamos a pasar nuestras palomitas a un recipiente más grande hasta que se enfríe. Una vez que las palomitas estén frías podremos separarlo mejor. Pero por el momento hay que evitar tocarlo ya que podemos quemarnos. Mientras se enfrían puedes ayudarte con la misma palita para evitar que se hagan estos pegotones grandes. Ya que cuando se enfrían es muy difícil separarlos sin romper las palomitas. Aunque si se forman estos pegotones tampoco hay problema. Se pueden comer y están igual de deliciosas. Vamos a dejar que se enfríen por completo y están listas para comerse. Como ven es muy fácil de hacer y les aseguramos que están súper deliciosas. Ya ven que se necesitan muy pocos ingredientes y que es muy fácil de hacer. No olvides suscribirte y comentar que te ha parecido la receta. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!